Yeah, 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 ok, ok, vengo sonando con ese estilo, demostrando mi calidad Si puedo enseñar mi estilo es la habilidad, si puedo demostrar que a mi nivel no llega Tengo el level exacto para poder enseñar, demostrar que eso va a mi audaz Si puedo demostrar que yo soy el cargo que después de conquistar con mis palacios Mi sentimiento casi que tu mente se haga, disabra tu argumento porque en eso no haces nada Y para esa meta te aseguro que no tienes de tu rap con ese arqueojo y te lo aseguro Te juro, te puedo poner entre tus piernas, metido este flow que hace que tus piernas tiendan Te dueñame si me trabo, pero esto vengo estamiendo, metido este flow, sabes que vos no te mientas Y enseñando lo que es mejor, sé que en cada oración hay que su pasión Puede ser como ser la coloquialización Me enamaste, se te traba la lengua, pero mi larga se te traba con el grito en la lengua Ay, me recondí, me requivoqué, encontré lo que, vos sos mediocre y no debes el bloque Decís que con el argumento va a bajar mi talento, decís esta habilidad Pero yo con el rap y mi alma tengo esta habilidad Ay, de bueno, hoy te voy a mostrar la crueldad de mi país y de mi city Te voy a decorar la cara feo con graffiti y piña No ganas las niñas porque voy a ganar, te voy a destrozar Ay, vos me venís de San Agustín Pero, ay, entiende lo que llega a tu fin Yo voy a hacer el tiburón y voy a devorar hasta el fin Yo voy a arreglar la inteligencia Yo soy un profo Ay, tira uno así nomás Yo el gabinete es la diecinueva si ganas la recompensa Ay, un beat Camino por la avenida, rapeando, pisando la vereda La paz que son locos, pasame una seda, ey Que sería un profugo este boludo Si el primer día que se escapa lo agarran adentro de la celda Ey, le dan cadena perpetua Pero entiende lo que no tiene respuesta Acá te das vueltas y te cacho, ey Entiende lo que no haga un mamarracho Prefiero rapear con mis ranchos y volver a casa borracho Entiende lo que viene así, no sé qué acotar Te voy a destrozar y la faringe a la mitad Te voy a terminar tu habilidad de clavar palabras en el compás Y a Sanabuchín rápidamente te vas Con la gente no cactás, que no vas a aprender Decís que me vas a enseñar, pero ey Yo vengo a rap y me voy demostrando que soy de San Agustín Vengo poniendo y a tu flow le pongo chino Entonces soy como esas rimas que te ven acá Demostran que en el ring yo te puedo enseñar a dar mucho flow Yo soy de San Agustín, señor Soy un profugo, me escapé de esa prisión Ahora estoy rageando con los niggas acá Demostrando que en el flow yo tengo la dificultad Entonces puedo demostrar que yo así lo hago Desarmo la vida, no sabes de esto Soy el rango, deshago tu flow Y así yo soy mejor De nada no me dedica, yo te puedo demostrar que voy Con lo que yo soy No me llamo el flow Yo vengo resurgiendo, sabes que estoy con mis ranchos Aparte laompocita ni es meta, pero te compártes Más que se pueden demostrar en todos lados Cromo! División romana! No deหนBox Paso Cromo! ¡Ibé!